¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias a la gran familia motociclistas! ¡Siempre estamos unidos! ¡Gracias también a nuestro hermano Martín! Porque nos facilita el restaurante Es un empuje grande a los motociclistas verdaderamente Y ahora tenemos el lujo que aparte de ser motociclistas Es nuestro delegado de la zona centro Entonces pues hay que cuidar y apoyar a la gente buena Que verdaderamente empuja Y es la gran familia motociclistas Vamos a ir a un asilio para el área de Cucapá, a entregar las bendiciones de toda la gran familia Montecinista. Verdaderamente, aquí no hay colores, aquí somos la gran familia, nada más. Muchas gracias a todos ustedes. Felicidades y gracias. Los romanos, show. ¿Qué es lo que nos da? ¿Qué es lo que nos da? Sí, hermano. Ya ves alguna idea, ya te doy una idea. Va a sacar el premiado, empezamos. Ya ves, lee lo mejor. 7, 9, 2, 5, 3, 1. A ver, este está afuera. Vamos a decir los últimos tres. Cinco treinta y uno, fuera, aquí está, donde quiera, aquí te quiero guardar, felicidades, gracias, 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 agarra lo que tú gustes, menos el ámbito, menos el ámbito, ya está a la mitad, gracias. Muchas gracias, muchas gracias, aquí estoy una botella, para untárselo con... No, no quiere decir eso, muchas gracias, gracias por participar, otra vez, lo que quiere escoger, adelante lo que usted guste, gracias, felicidades al regidor Enrique Anaya, que nos está apoyando, muchas gracias, felicidades. Gracias. Muchas gracias, Robert. Escoge lo que quieras. Lo de la mesa. Ya se están acabando las cosas. 109. Inocentes, fíjate. 4, 6, 4. Gracias, Aliguero, por apoyar. Escoge lo que usted quiera. Felicidades. Revolucionarios apoyando. Las que dan esos dos regalos nada más y ya nos vamos a la caravana. El último. Que se los ponga, que se los ponga. Que se los ponga, que se los ponga. Pónganse los jueces. Nuestros hermanos Halloween View nos van a dirigir unas palabras. Ellos son los patrocinadores. En este caso van a regalar la Chevy, las 60 cubetas o posiblemente más. Tienen una donación también que se va a hacer en efectivo personalmente en el asilo. Y si quieres dirigir unas palabras, mi hermano, de antemano. Bienvenido. Muchas gracias. Y a la orden dirígela. Bienvenidos a todos. Gracias por estar aquí. Nos sentimos honrados por su presencia. Agradecimiento especial a los romanos. Por poner su nombre y por darnos, o sea, por la reputación de su nombre. Hacer posible este evento. El club de nosotros fue formado hace 14 años. Es un club chico, pero activo. Con capítulos al sur de California, Los Ángeles, Texas, Florida. Y aquí hoy en Baja California Norte, el presidente de Estados Unidos se volvió para México hace 5 años. Los clubes nos han recibido en sus hogares, Carlos Club y familias. Gracias. Ahorita estamos haciendo anuncio oficial de nuestro capítulo aquí en Baja California Norte. Estamos aquí para apoyar a la comunidad de Baja California. Especialmente para apoyar a los clubes motociclistas locales, motociclistas e independientes. Gracias. Es el presidente nacional aquí en Baja California, referendo. Just want to say again, thank you for everybody coming out here today. We appreciate you all being here. I know Dino invited you all to come back with us this afternoon. We'd be honored to have all of you here as our guests. We bought some beer. We have a band playing this afternoon. Hope all of you can come back. We're here to support all of you, all of your clubs, and all of the independent bikers here in Northern Baja. So thank you. Thank you for accepting us here and ride safe today. Y es nuestro anfitrión principal y dueño de aquí del restaurante que siempre nos anda apoyando, nuestro hermano Martín. Muchas gracias, mi hermano, por todo tu apoyo. Gracias. Siempre un placer. Bienvenidos nuevamente. Sin duda alguna, para nosotros es muy motivante la labor que hacen todos ustedes como bikers, toda la comunidad de bikers. creo que no son banquios, son ángeles, y que la comunidad está sumamente agradecida porque hace una labor muy noble, una labor donde jamás les pesa aportar nada, siempre están dispuestos a hacerlo, y creo que esa parte es algo que también como ciudad tenemos que celebrar. Yo como empresario, como restaurantero, me sumo totalmente a sus causas, siempre. Ahí andamos también, al final de cuentas también es importante que sepan que tiene un hermano también del lado de la delegación, tenemos una encomienda ahí importante, y saben que estamos sumados con ustedes, siempre apoyando todo lo que ustedes dan por cáncer. Bienvenidos nuevamente, aquí a Plaza Atenticil, en el restaurante de la tradición, a los que sigan la fiesta. ¡Gracias! Les digo en las buenas y en las malas, y hay que seguir, en este caso en las buenas, y regresamos al rato, ya nos toca divertirnos a nosotros. Ah, ok, me dice mi vice de Rubalcaba la ruta, vamos a salir, nos vamos a formar aquí la revolución para salir, para salir hacia la calle segunda, incorporarnos a la vía rápida, gracias mi hermano Martín, gracias. Vamos a incorporarnos a la vía rápida, de la vía rápida subimos el puente que está, sale desde hacia la mar arriba, la central camionera, para toparnos con el Terán Terán, a mano derecha, subimos al Tucapá, a mano izquierda, y hasta donde está la DAX, está un semáforo, ahí vamos a bajar a mano izquierda. ¡Ahora! Aっぱ irán ahora, a mano izquierda, y a la izquierda, y a la derecha, sí y al menos las liezas, a en la derecha en número 2. ¡Y no viene por más! ¡Te le calles! ¡Viene por las remanas! ¡Por favor! ¡Te le das calles, bien! ¡Lo viejo! ¡Tambá bien! Este es el canal de ¡Suscríbete! 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 compañeros por favor para acá gracias de antemano El director les quiere personalmente dar las gracias Y su señor esposa Ok, queremos darle las gracias y bendecirlo por esto que hicieron Aquí tenemos personas indigentes en estado de coma, en estado vegetal En el cual quisiera que pasaran Son personas que están desahuciadas, que comen por sonda Que están conectadas a unos aparatos Y son personas que vienen de los hospitales, que no tienen familia Y esa labor la estamos haciendo más de 25 años Por eso agradecemos la atención que ustedes tuvieron para venir y traer esta donación Y les agradecemos mucho y los bendecimos por todo lo que hicieron Entonces, quisiéramos hacer una oración por ustedes, yo y mi esposa Para que siempre se acuerden de estos lugares que son tan importantes La ayuda que ustedes traen a esta casa Dios me los bendiga Gracias 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 Se les da las gracias a todos ustedes Espérate tú Espérate A ver si no voy a agarrar Se les da las gracias a todos ustedes por el pequeño granito de arena que dan a esta casa hogar Ante todo, gracias Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes Mil gracias por ese granito que dan cada uno de ustedes Que no nomás digan que somos destroyers, desmadrosos, lo que sea Somos gente que damos de corazón Así que, gracias a cada uno de ustedes Dios los bendiga Y a rodar con buenos vientos Arriba los romanos Arriba los romanos Y arriba la gran familia motociclista Que esto lo hacemos todos Muchas gracias a mis compañeros romanos A la reina, de verdad, muchas gracias Y a todos los motociclistas Que esto es de todos Si no ustedes no fueran por miles Terminamos aquí un día más o menos nos estamos Y a todos los romanos Y a todos los romanos RBI Sí, nomás son los guaypes, ¿eh, señor?